Seban hace una pregunta muy interesante ¿Cómo se si es una función coseno o una función seno? No lo sabes, puede ser cualquiera No pasa nada Te inventas la que tú quieras, seno o coseno, da igual Juan, si no entendés el truco, tranquilo Vamos a practicarlo, para que quede claro Así lo vemos bien Esta es la función f Nos dicen que esta de acá, gente, es una función f Esta es f de x Vamos a ver qué más nos dice el enunciado Nos dicen que tenemos una función g ¿Vale? ¿Y qué me piden? ¿Qué están pidiendo en este ejercicio? Me piden que encuentre La inversa de g Compuesta con f Evaluada en un medio Eso es lo que me piden Eso es lo que me piden Recuerden que esto no es más que la inversa de g Evaluada Cuidado, que está la cámara muy cerca Es la inversa de g evaluada en qué? En f de un medio ¿Sí? Ay, gracias Qué rico Gracias Sí, gente Esto es lo que me piden ¿Queda claro? Ya vamos a hablar del truco de la inversa Ya vamos a llegar a eso ¿Sí? Pero antes de eso Lo importante es que Yo necesito conocer f Evaluada en un medio Y no tengo ni idea De cuál es la función f No tengo ni idea Me dan la gráfica ¿Qué sé yo cuánto vale en un medio? ¿Sí? Entonces Lo primero es que encontremos La función f de x Gente Planteemos qué aspecto tendría la función f de x La función f de x Que yo estoy buscando Puede ser una función seno O una función coseno Da igual Sé que tengo por un lado La amplitud La amplitud Multiplicada por el seno De Frecuencia angular Más De fase Más Un desplazamiento vertical Que vamos a llamar h Esta es la expresión general De una función sinusoidal ¿Estamos de acuerdo gente o no? Una Dos Tres Cuatro incógnitas Cuatro cosas que no tengo Ni idea Ni idea Pero no pasa nada Vamos a encontrarlos uno por uno ¿Sí? ¿Cuál es el parámetro Que ustedes pueden ver Más fácilmente acá? La amplitud La frecuencia angular El de fase El desplazamiento vertical ¿Qué ven más fácil? La amplitud es menos seis Me dicen ¿Por qué menos seis? Cuidado La amplitud es dos Me dicen Muy bien gente Porque la amplitud La amplitud ¿Qué hace? Toma la distancia Entre el punto más bajo Y el punto más alto Y esa distancia Me la divide entre dos Esa es la amplitud Fíjense que el punto más bajo Está en menos seis El punto más alto Está en menos dos La distancia Es de cuatro unidades Esa distancia De cuatro unidades Que estamos viendo acá La divido entre dos Y me da la amplitud ¿Sí? De vuelta La amplitud podría ser positiva O podría ser negativa Yo voy a decidir Que sea positiva Porque recuerden Que independientemente Si yo elijo Que es positivo O negativo No pasa nada Todo se va a ajustar A la hora de calcular El valor del desfase De la misma forma Que da igual Si utilizo una función seno O una función coseno Yo voy a tomar El valor positivo Amplitud dos ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? La amplitud podría ser negativa Tranquilamente Porque yo puedo Simplemente Voltear la gráfica Y desfasarla Y ya está ¿Sí? Es una distancia Sí Es una distancia Es positiva Pero acá adelante Yo puedo tener un más O un menos ¿Sí? También en la función seno Pero no pasa nada Porque eso después Se ajusta con el desfase Y ya está ¿Sí? Pero por favor Tengan en cuenta Que no pasa nada Si acá tiene una amplitud negativa Perfectamente válido La clase pasada Jugábamos justamente Con GeoGebra Para ver eso ¿Sí? Resolvimos un examen Donde pasaba eso Que podíamos definir Amplitud positiva O negativa Y daba igual ¿Sí? ¿Hasta acá? Ahora vamos a ver El tema de la fase Vamos de poquito Ya tenemos la amplitud Lo próximo que les propongo Es La frecuencia angular ¿Por qué? Porque la frecuencia angular Yo la puedo sacar A partir del periodo Recuerden que el periodo Es 2pi Dividido entre la frecuencia angular O sea La frecuencia angular Es 2pi Dividido el periodo ¿Se dan cuenta? Y el periodo Lo puedo ver El periodo Lo puedo ver ¿Alguien se da cuenta De cómo puedo sacar el periodo? Campa La amplitud ¿Por qué divide entre 2? Porque la amplitud Por definición Es Del punto más bajo Al punto más alto Esa distancia Divide entre 2 Muy bien Isma Muy bien Isma Muy bien El periodo Fíjense que lo puedo sacar Porque me estoy dando cuenta De que Desde este punto más bajo A este punto más alto ¿Cuánto recorrí? 9 medios Más 3 medios Pero fíjense que eso es Tan solo la mitad del ciclo Desde el punto más bajo Hasta el punto más alto Es la mitad del ciclo Porque un ciclo completo ¿Qué hace? Va del punto más bajo Al punto más alto Y luego vuelve a bajar ¿Se dan cuenta? Entonces El periodo es 9 medios Más 3 medios Multiplicado por 2 ¿Lo ven a eso todos? O sea Esto Es la mitad del periodo ¿Sí? Es la mitad del periodo Así que ¿Cuánto suma esto? 9 medios más 3 medios Me suma Dije 11 medios Me equivoqué Suma 12 medios ¿No? Que es 6 Eso es la mitad del periodo Así que el periodo es ¿Cuándo es el periodo? Sí Exactamente Los periodos arrancan Y terminan en el mismo sitio 12 Muy bien gente Por tanto La frecuencia angular Es pi sextos Entonces ya tengo El siguiente dato Alfa todavía no tengo ni idea Lo vamos a calcular luego ¿Alguien se anima a decirme Cuánto vale H Que es el desplazamiento vertical? No Licha No Licha En positivo No es menos 9 medios Es en positivo Porque yo quiero que acude a una distancia De aquí Hasta aquí Hay 9 medios Más 3 medios ¿Sí? Me están diciendo Que el desplazamiento vertical Es de 2 Es de menos 2 El desplazamiento vertical Es El siguiente Gente No es este menos 2 Es ¿Cuánto bajó El punto que está justo En el medio De la oscilación? Fíjense que El punto más bajo De la oscilación Está en menos 6 Y el punto más alto De la oscilación Está en menos 2 El punto medio De la oscilación ¿Dónde está? En menos 4 ¿Sí? O sea que H es igual a menos 4 Es lo que yo desplazé hacia abajo Recuerden que cuando H es 0 Mi oscilación es simétrica Respecto de Bueno, simétrica no Pero Oscila alrededor del eje X ¿Sí? Cuando H es 0 Bien Entonces tengo que H es menos 4 Hermoso, gente Casi, casi, casi Que tengo mi función Casi Me está faltando conocer alfa Se dan cuenta, ¿no? Me falta esto todavía Me falta eso Pero no pasa nada Porque esto lo vamos a encontrar En un momento ¿Sí? Porque yo conozco puntos De la gráfica Conozco que la función Evalúa en menos 9 medios Es menos 6 O bien Conozco que la función Evalúa en 3 medios Es menos 2 ¿Sí? ¿Cuál utilizo? Cualquiera Da igual Utilizo cualquiera ¿Sí? Por ejemplo Voy a utilizar el de 3 medios Simplemente porque tengo Números más pequeños Nada más ¿Sí? ¿Alguien le puede responder A la ecuó? ¿De dónde salió este 2? ¿De la amplitud? A ver si lo entienden Si no lo entienden Yo se lo explico en un momento Bien gente Entonces como les decía Para sacar alfa Voy a utilizar uno de los datos Que tengo Que es Que la función evaluada En 3 medios Es menos 2 O sea F Evaluada en 3 medios E menos 2 Y esto es igual a Dos veces El seno de pi sextos Donde en x sustituyo Por 3 medios Más Alfa Que es mi incógnita Menos 4 Esto es lo que tengo ¿Sí? Y lo que yo quiero hacer ahora Es encontrar alfa Entonces de a poquito Primero este menos 4 Lo paso sumando al otro lado Cuando lo paso sumando Me queda 2 2 igual a 2 seno De Fíjense Pi sextos por 3 medios ¿Qué me queda? Pi sextos por 3 medios ¿Cuánto me da? ¿Eh? Ah Justo un anuncio Bueno Recién encuentro el chat Me suscribo Que grande Artupela Pues bienvenido Bienvenida a su suscripción No voy a seguir con esta explicación Porque me van a matar Todos los que están viendo un anuncio Voy a pechar a sacarme el buzo Que tengo un poco de calor Gente no me juzguen Por la remera que tengo abajo Toda arrugada Pasa que no pensé Que iba a ser Iba a estar Mostrándose Igual no se ve nada Que está arrugada ¿No? No pasa nada Bien No expliqué más nada Porque había un anuncio justamente No expliqué más nada Lo que dije fue simplemente Que habíamos sustituido el punto 3 medios menos 2 Y acá está su retubido ¿Sí? Nada más Qué pectorales Profe me dicen Me van a sonrojar Chicos Me van a hacer sonrojar Hay música de fondo Claro Hay un jazz ahí Guapo De fondo Bien Seguimos entonces Yo quiero aislar alfa Así que lo primero que voy a hacer Es pasar el menos 4 sumando Si paso el menos 4 sumando Me queda aquí Menos 2 más 4 es 2 Y acá Pi sexto por 3 medios ¿Cuánto da? ¿Cuánto daría gente? Pi sextos ¿No? Por 3 medios sería 3 se simplifica con esto Me queda pi cuartos ¿No? ¿Me quedaría así? Estoy sustrado Gente Yo tengo menos estado O sea no Gracias por las mentiras Por esos piropos de mentiritas Pero no Hace mucho no hago ninguna actividad O sea Yo escalaba Hacía escalada en roca Y hace mucho no escaló Como que me desconecté un poco de eso Así que estoy cada vez más fofo Y ahora que cumplí 30 Mi cuerpo ya No es el de antes De que comía agua y cosas Y ya está Ahora Sí, bien Profe ¿Por qué no seguís la carrera? ¿Qué carrera? ¿Por qué no trabajo Como ingeniero industrial? Decís Bueno Este 2 lo paso dividiendo 2 entre 2 Me queda 1 ¿No? Y les pregunto a ustedes El seno de algo igual a 1 ¿Cuándo el seno de algo Es igual a 1? ¿Cuándo ese algo Es igual a qué? ¿Cuándo este algo Es igual a qué? 90 grados Exactamente 90 grados O en radianes Pi medios Pero esto no pasa únicamente En pi medios Pasa en pi medios Y cuando le sumo 360 O cuando le sumo De vuelta 360 O cuando se los resto No hay necesidad De que yo me vaya A otros giros No hay necesidad Me quedo en pi medios Y ya está Porque lo que voy a hacer No sé si considero más o menos giros Es simplemente aumentar el desfase Pero no necesito Aumentar lo del desfase ¿Sí? No es necesario Nati que te hace una pregunta Nati que te escuchen todos Que me escuchen porque a mí me costaba bastante todo esto Y es una duda que van a tener muchos ¿Qué pasa si no te das cuenta Que el seno O sea lo que hay ahí dentro es 90? Porque yo hubiese pasado Arcoseno Ah bueno Está bien Si ustedes no saben de memoria Que el seno 90 es 1 Pueden hacer el arcoseno de 1 Y le va a dar 90 grados Y ya está Así que sí Buena pregunta ¿Sí? Este 1 vino de que Recuerden Yo esto lo pasé sumando Y este 2 lo pasé dividiendo Me quedo 2 dividido entre 2 1 ¿Sí? De ahí vino No El dominio no es hasta 2pi El dominio es en los reales ¿Sí? Sí Gente Nati estudió A la par mía Ella se recibió mucho antes que yo igualmente Pero compartimos muchas asignaturas En la universidad Entonces gente ¿Qué me queda? Me queda que pi cuartos Más alfa Tienen que ser pi medios Entonces ¿Cuánto vale alfa? Si yo paso pi cuartos restando ¿Qué me queda? ¿Qué alfa es igual a qué? A pi cuartos ¿Sí? Pi cuartos más pi cuartos Son 2 pi cuartos pi medios Deitor no siempre Por defecto sí Pero no siempre No es obligado Pero el enunciado nos decía Que f Estaba definida de reales en reales O sea que sí En este caso sí ¿Por qué igual a menos 2? Me dicen Porque estoy utilizando este punto Dije que cuando X es 3 medios Y es menos 2 Estoy en este punto de la gráfica Estoy utilizando un punto de la gráfica Un punto que conozco Para sustituirlo en la ecuación Y lograr encontrar el valor de alfa El de fase ¿Sí? Este menos 4 Gente Recuérdense que no lo borré Simplemente lo pasé sumando Al menos 2 Quedó 2 Y al dividirse entre 2 Quedó 1 ¿Sí? Ahí quedó el menos 4 Que me están preguntando en el chat Gente ¿Sí? Entonces ya tengo mi función F de X Acá donde tengo alfa Voy a poner Pi cuartos Ya tengo mi función ¿Es la única función Cuya gráfica Es esta? Claro que no Claro que no Podría haber tenido un coseno En vez de un seno Cambiando el de fase Podría haber tenido Una amplitud negativa También cambiando el de fase Lo que sí o sí Tiene que estar fijo Así Y no puede cambiar Es tanto la frecuencia angular Como el desplazamiento vertical Pero tanto la amplitud Como el de fase Podrían haber sido diferentes Incluso podría haber sido Una función coseno Y habría obtenido Exactamente La misma representación gráfica ¿Sí? ¿Qué dos valores del seno? Porque no hay dos valores Hay infinitos valores Podés tomar cualquiera de ellos Y simplemente Te vas a quedar Con un valor del de fase ¿Sí? Aprobé M y F Gracias a usted ¿Qué es M y F? Joan Me alegro mucho Pero no sé qué es Sí, manemad Este ejercicio es una locura Me parece muy bueno Para repasar conceptos Por eso le quiero dedicar El tiempo que sea necesario Me están preguntando en el chat Cómo habíamos sacado H Recuerden Es el punto medio De la oscilación Entre menos 2 y menos 6 El punto medio es menos 4 Ese es H Ah, matemática y física Vale Del módulo B Bueno, me alegra mucho Joan Me alegra mucho Haber ayudado Para que se logre eso Pi medios menos pi cuartos Bueno, ¿y cuánto es pi medios menos pi cuartos? Pi cuartos, ¿no? Lo reemplacé por menos 9 medios Y no me dio igual Bueno, a ver Si yo reemplazo en mi función Si yo reemplazo Menos 9 medios Me tendría que dar menos 6 Me tendría que dar menos 6 ¿Sí? O sea, Fran No me digas que nada, por favor Tiene que dar Tiene que dar Si no me pongo a llorar ¿Sí, gente? Ya tenemos mi función Vamos a verificarlo Porque Fran me puso nervioso ahora Las clases que vamos a hacer de álgebra Que vamos a comenzar en abril Vamos a hacer dos clases por semana De álgebra lineal Las voy a hacer orientadas a la UTN Pero van a servir para cualquier carrera ¿Sí? Sí, Dan No lo pensaría yo así, ¿eh? Lo que estás diciendo H es un desplazamiento vertical Y ya Vamos a verificar Verificamos No lastima verificar ¿Sí? Vamos a verificar Cuando X vale menos 9 medios Debería darme menos 6 Uff Menos 6 Da igual A Dos veces el seno De pi sexto por Menos 9 medios Más pi cuartos Menos 4 Pues vamos a ver Este menos 4 lo paso sumando Y me queda menos 2 Este 2 lo paso dividiendo Y me queda seno de qué ¿Cuánto es esto? Menos 9 entre 12 Es menos 3 Entre 4 Es menos 3 cuartos de pi Más pi cuartos ¿Sí? Fíjense que esto me da menos 1 Menos 3 pi cuartos Más pi cuartos Es Menos 2 pi cuartos Que es menos pi medios O sea, menos 1 ¿Sí? Verifica ¿Sí? O sea, lo que hice acá Lo que hice acá Fue simplemente utilizar El punto que yo todavía No había utilizado Para comprobar Que efectivamente funciona Y funciona ¿Sí? ¿Ok? Nache Así es Las clases que vas a arrancar Terminarán para el examen de julio ¿Te referís a álgebra? No Álgebra Vamos a hacer dos veces por semana Al ritmo anual ¿Sí? No va a ser intensivo De Tres meses a hacer todo álgebra No Vamos a hacerlo con calma Va a ser anual ¿De dónde salió el menos 2? ¿Qué menos 2? ¿El de arriba? El menos 4 que pasa sumando ¿Sí? Y después el 2 dividiendo Gente, ahora que verificamos Continuamos con el ejercicio ¿Les parece? ¿Seguimos con el ejercicio? Fíjense que Necesito conocer la función Evaluada en un medio Para luego hacer la inversa de g Evaluada allí Vamos a buscar eso entonces La gráfica de esta semana la necesito La voy a borrar Es larguísimo Sí, larguísimo F Evaluada en un medio Es sustituirnos más gente ¿Sí? Vamos a sustituir un medio acá ¿Qué tengo si sustituyo yo? Dos veces el seno De pi sextos Por un medio Más pi cuartos Menos 4 Dos veces el seno De pi entre 12 Más pi cuartos Que pi cuartos Lo puedo describir como 3 pi 12 ¿No? Es lo mismo Si multiplico por 3 arriba y abajo ¿No? Y esto queda 4 pi 12 Que es pi tercios Que son 60 grados ¿Cuál es el seno de 60 grados? ¿Raios 3 entre 2 o no? ¿Esto es el seno? ¿Seno de esto? ¿Raios 3 entre 2? ¿Lo ven gente? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? Esto Es f de un medio Raíz de 3 menos 4 O sea Que lo que me están pidiendo Es la inversa de g Evaluada En raíz de 3 menos 4 ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Qué tal? Mate Fernández me dice Profe Yo ya probé el modo B Gracias a vos Y quería saber si la lista Que tiene YouTube De Jelenial y Geometría Me sirve para adelantar Temas de cada carrera Claro que sí Crack Claro que sí No es Goff Es G a la menos 1 G a la menos 1 No es Goff G a la menos 1 Compuesta con F Cuando me piden eso Básicamente me piden Evaluar a F En un medio Y luego evaluar A la inversa de g En ese resultado ¿Sí? No tengo por qué Buscar la composición De funciones No es necesario Y como verán A continuación Tampoco es necesario Que yo busque La inversa de g Es un trabajo Que no tengo por qué hacer Porque somos muy inteligentes Acá aplicamos El truco El truco ¿Sí? No tenga miedo Ante esto Gente No Bien Ya A la función F No la necesito más Adiós Muchas gracias por todo Despídanse Chau F Chau gente Pasó a otro plano ¿Qué quiero que tengan en cuenta Ustedes acá? Por favor Mucha atención A esto ¿Sí? Que es algo que explicamos Muchas veces Y es muy importante ¿Sí? Bye F Si g Evaluada en a Da b Entonces La inversa de g Evaluada en b Da Esto es lo que yo digo El truco El Truco Entre comillas ¿Sí? Pueden pensarlo Como que es un milagro Sí Me gusta eso Nati Ahí Alimentando la doctrina ¿Sí? Es uno de los mandamientos Si quieren ¿Sí? Entonces ¿Por qué esto me sirve? Porque a mí Me están pidiendo La inversa de g Evaluada en algo Que no sé qué es A lo cual vamos a llamar A No sé qué es Llamémoslo A Pero por esto Que yo escribí aquí Es equivalente Decir que g Evaluado en a Que no sé qué es Da esto ¿Se dan cuenta? Ese es el trucazo ¿Qué trucazo? Me dice Mau ¿No? Mau ¿No? El del trucazo ¿Ok? Entonces Ahora que tengo Esta ecuación Puedo trabajar Con la expresión de g Sin necesidad De buscar su inversa ¿Sí? Entonces ¿Qué tengo que hacer? Subtituir a x por a Bueno Vamos a eso Bien Subtituí Y me queda Esto Y lo que tengo Que encontrar Recuerden No se olviden De que estamos buscando No pierden el norte Me están pidiendo A Me están pidiendo esto A ¿Sí? Fíjense Menos 4 Saco menos 4 ¿Sí? Me queda Raíz de 3 Dividido entre 6 Por 6 Así ¿Están de acuerdo? ¿Se ve claro eso? ¿O no? ¿Sí? Justo Un anuncio de los Simpsons Es un anuncio de los Simpsons Me vuelvo loco ¿En serio? Me encanta No estudio álgebra Estudio piano Pero un día me recomendó YouTube Tus videos Y siempre me gustó entender Los ejercicios ¡Qué grande! Fuego no está por acá Foguito está ahí Desquiciado por otro lado Sin miedo Mike Sin miedo Crack ¿Sí mi gente? ¿Me permiten hacer esto? En vez de que le sé Si esté dividiendo acá ¿No lo puedo poner Dividiendo acá? Porque hay un producto Lo puedo poner donde yo quiera ¿No? ¿Por qué hago? Porque quiero que se den cuenta De que si yo ahora Divido entre raíz de 3 acá Y divido entre raíz de 3 acá Me queda Raíz de 3 Entre raíz de 3 1 Simplemente Y raíz de 3 Entre raíz de 3 1 ¿Se dan cuenta? No tengan miedo De estas funciones Se amigan Se amigan Que se las van a encontrar Bastante Piensen que les espera cálculo Les espera álgebra Esto es como Una escuelita Es una escuelita Bien gente Ok Ahora Fíjense que aquí Tengo dos potencias De misma base Puedo restar exponentes O sea Aquí tengo exponente A menos 3 Y aquí tengo exponente 1 O sea que A elevado a la A menos 4 Es igual a 1 Fíjense que para que esto pase 6 elevado a qué Da 1 gente 6 elevado a qué Aquí no tiene suplacero O sea que ¿Cuánto vale A? 4 Que es lo que me pedían ¿Sí? Ya está Terminamos este ejercicio Larguísimo Pero muy interesante Muchas cosas conceptuales A repasar La verdad que estaba Estaba bueno ¿Sí? Ok gente ¿Sí? Entonces Buen ejercicio El número 2 Vamos a ir al número 3 O sea que Demorando a la Cámara Baja Va a ir a su